¿Qué puedo decir? De verdad les agradezco. Muchísimas gracias. Querida. Es hermoso saber que no estoy sola. ¿Pinar? ¿Quién es el padre de Daphne? No lo conoces, está en Estados Unidos. Espera, espera. Algo no cuadra. Cuatro años más nueve meses. En ese tiempo estabas aquí en Estambul. ¡No se muevan! ¡Ten cuidado, Zafille! ¡Ambuela! ¿Qué diablos hacen aquí? Solo estábamos conversando. Ay, había tanto ruido que pensé que había ladrones. Por eso llamé a Ousmane. Por Dios, Zafille. No, señora Zafille. Solo somos nosotros. Por el amor de Dios, muchachos. Casi me da un ataque. Abuela, ¿quieres un poco de agua? No, cariño, gracias. Ay, abuela. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vámonos, tío, Osmán. Sí, ya voy. Buenas noches. Buenas noches. De acuerdo, entiendo todo. Sé que se están escondiendo, pero antes deberían decirme. Ya entendimos, Osmán. Pinar, descuida. Todo va a estar bien. El momento más triste es el más cercano a la felicidad. Cariño. Gracias. Cuenta conmigo. Gracias.